Buen día, cookie-crocheteras, cookie-crocheteros del mundo, ¿cómo estamos hoy? Feliz, un día más, que os vengo a contar algo muy importante. La asociación con la que me encanta colaborar, la asociación La Yaya, tiene un proyecto fantástico, se llama Tejiendo Vida, en colaboración con la Fundación Aladina. ¿Y qué pretenden? Ayudar a niñas, a niños, a familias que están enfermos, que están pasándolo mal por culpa del cáncer. Entonces, lo que pretenden o lo que quieren es hacer llegar un gorro a cada niña, a cada niño que esté pasándolo mal. Y que un poquito de nuestro corazón tejeril esté con ellos, para que sepan que les deseamos todo lo mejor, que todo nuestro corazón está ahí, ayudando, con toda nuestra energía para ellos. Es por eso que durante toda la semana vamos a estar haciendo gorros. Voy a sacar cada día un tutorial de un gorro. Gorros muy fáciles, gorros un poquitito más complicados, pero gorros divinos. Siempre para poder hacer cualquier persona, todas esas personas de gran corazón que colaboran con La Yaya, van a tener ese tutorial muy despacito hecho, para que podamos pasito a pasito tejer un montón de gorros que lleguen a todas esas familias y poder poner un pedacito de nosotros, de nosotras, en todos esos niños. Y transmitir toda nuestra energía, toda nuestra fuerza con todos esos niños. Dicho esto, contaros, la asociación para conseguir dinero, porque los gorros se tejen con unas lanas naturales, para evitar que puedan provocarles irritación o cualquier cosa. Entonces, se trabajan con unas lanas un poquitito más especiales y que hasta ahora no hemos encontrado donante que nos quiera regalar este tipo de lanas tan especiales. Estamos vendiendo estos llaveritos de gorro para recaudar fondos. Entonces, yo en la caja de descripción os voy a dejar toda la información acerca de la asociación y de las maneras de colaborar, por si queréis comprar estos llaveritos para regalar a la familia o porque, de alguna manera, pues bueno, es una manera... Hay muchas, hay muchas formas de ayudar y, bueno, yo las voy a poner aquí abajo y si a alguno le apetece ayudar, será siempre bien recibido. Y si alguien me escucha y nos quiere donar las lanas para poder hacer todos estos gorros, pues también, bienvenido sea, o sea, love. Espera a ver si soy capaz. Genial, ¿ya? Bien, bueno, pues dicho todo esto, yo durante toda la semana voy a estar haciendo un tutorial cada día para sacar adelante un montón de gorros bonitos que puedan ser reproducidos por todas esas personas que colaboran con la asociación. Desde aquí mi granito de arena y todo lo que pueda tejer, por supuesto, se lo donaré a ellos con todo mi cariño y con todo mi amor. Me encanta esta frase que está publicada en su página web. Una yaya ha tejido especialmente para ti. Me encanta, me encanta esta frase. Una yaya ha tejido este gorro especialmente para ti. ¿No es increíble? Bueno, pues si además es uno de los gorros que yo he ayudado a tejer, mejor que mejor, porque Cookie Crochet también ha puesto todo el amor, todo el cariño en hacer esos gorros. Dicho esto, vamos a hacer tutoriales de gorros, vamos a ver muchos gorros. Ah, contaros, que la semana que viene volvemos a hacer algún mandala. Porque hace mucho que no tejo ninguno. Nos vemos, vamos con los gorros. Os voy a contar en la caja de descripción, os dejo toda la info, toda la info, toda la info, toda la info. ¡Suscríbete al canal!